En el estado de Anzuategui se ubica la represa de Mundo Nuevo, encargada de surtir al municipio de Ezequiel Zamori parte del municipio Maturín del estado de Monagas. Luego de un año de las inundaciones que construyeron las tuberías, el problema persiste. No han dicho nada, queremos que nos digan respuestas, que nos digan qué van a hacer con esas represas. Tubería, eso está a vuelta misma. Viene ingeniero, vuelve a venir y vuelven a venir. Solucionan esos problemas porque esas son prioridades del pueblo. Las poblaciones de Tejero y Punta de Mata son las más afectadas. Se surten de cisternas que son insuficientes para el número de pobladores. Representantes de la Cámara Municipal exigen al Ejecutivo Regional honrar el estado de emergencia decretado por el presidente Maduro en su campaña electoral. ¿Por qué no ha tramitado con Hidrocaribe? ¿Por qué no ha tramitado con el Ministerio del Ambiente? ¿Por qué no se ha tramitado con PDMSA la solución de esta agua? ¿Por qué ahora sí le van a decir a la gente que cuando ellos lleguen al gobierno, lo van a resolver si ellos son parte del gobierno? Factores adicionales aún promueven consecuencias negativas en el servicio de agua potable como el derrame de petróleo sobre el río Guarapicha. En el casco central reportan tres fallas semanales en las comunidades de Maturín, mientras que en zonas como Los Cortijos, Alberto Rabel y Fundemos, los vecinos denuncian que cancelan el servicio de agua sin utilizarlo. El agua está llegando sucia con mal olor y no la utilizamos para cocinar porque el olor es desagradable. El mismo de aquí del estado también está pasando la facturación, como que si llegara el agua por la tubería, cosa que no es verdad, que no llega. Aquí en esta zona, en Fundemos, nosotros no tenemos agua nunca, aquí no llega el agua. El tema del derrame del río Guarapicha, aquí fue peor la situación del agua. Nosotros los habitantes de aquí de la comunidad de La Llovizna no contamos agua desde el mes de febrero porque presuntamente los hidrocarburos de la planta de PDVSA que contamos que tenemos por aquí cerca se están filtrando en los pozos que tenemos, porque estamos surtidos de pozos perforados. No nos han dado respuesta, solamente quieren abrirlos a la comunidad, pero no quieren decir en realidad qué es lo que está sucediendo. El urbanismo de las zonas cercanas al sector de La Llovizna se mantiene en alerta de la situación. Aún no existe un pronunciamiento por la estatal petrolera, mientras que representantes del Ejecutivo Regional manifiestan que se han realizado los trabajos para minimizar las fallas de suministro. Trabajos como este que se realizan en una de las principales arterias viales de Maturín para hacer mantenimiento a las tuberías de agua se observan en los últimos meses. Es por ello que conductores exigen al Gobierno Regional que realice estas obras tanto en las noches como los fines de semana debido al fuerte congestionamiento. Desde Maturín Estado, Monaga, Sector Ruiz Caldera, Globovisión.